En Argelia, el ministro de Asuntos Exteriores y de la Cúmbica Nacional en el Extranjero de Argelia, Ahmad Attaf, ha recibido hoy al secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas, Mohamed Hamel, quien efectuó una visita de trabajo a Argelia. La entrevista versó sobre los preparativos en curso de la séptima cumbre de jefe de Estado y de Gobierno del Foro, cuya celebración está prevista en Argel. En marzo próximo, ambas partes subrayaron la necesidad de intensificar la coordinación y la cooperación entre Argelia como país anfitrión y la Secretaría General del Foro, con vistas a crear todas las condiciones para el éxito de este importante acontecimiento internacional.